Ha sido fantástica, extraordinaria, tomando en cuenta que la segunda edición, que el año pasado tuvimos una participación que fue cerca de 30 y esta vez incluso la duplicó. Estuvimos cerca de 70 participantes. A pesar de los inconvenientes de que estaba programada para otra fecha, pero por los motivos de que vivió el país, se suspendió para esta fecha y mucha gente incluso ya se le bajó el ánimo. Pero aún así tuvimos cerca de 70 participantes y agrego a que la mayoría de ellos, por no decir todo, se van satisfechos como ha estado la logística, en lo que refiere a la marcación y a la hidratación que se les da a los atletas. Entonces, les ha gustado la ruta, perfecto. Todas las instituciones o autoridades que han tenido que ver con el apoyo han estado desde un primer momento hasta ahora que tú ves, ustedes están hasta acá también. Entonces, muchas gracias a todas las instituciones, al GAC municipal, a la policía, tránsito, brigadas, Cruz Roja. Entonces, ha estado excelente, o sea, 100%. Gracias. Gracias. Gracias.